hola bienvenidos a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hago yo el petatillo en esta fresa acuérdense que ya lo hice en unas hojas y pues aquí yo me adelanté haciendo esta hoja ahorita les voy a enseñar cómo lo hago en esta fresa gracias a las personas que se han suscrito y a las que han visto mis vídeos les doy muchas gracias me sigan apoyando espero acuérdense que estoy en instagram como ser 504 pueden seguirme o mandarme un mensaje si quieren comprar una servilleta o si quieren localizarme ahí me pueden localizar recuerden es ser 504 bueno presentaremos los materiales muchas gracias los materiales que vamos a ocupar son hilo negro nuestro aro nuestra servilleta hilo rojo las agujas y tijeras comencemos aquí tenemos nuestra mitad de la fresa vamos a hacer la otra mitad de un lado ensartando y pasando por el otro continuaremos haciendo vamos a ensartar ya tengo adelantada la mitad de la fresa vamos a hacer la mitad de la otra mitad de la fresa hasta completarla todo ahorita les explico el segundo paso de éste para que me quede la fresa bonita como petatillo como les dije anteriormente si sienten que sus aros están muy flojos es cuestión de apretarlos nada más continuamos haciendo el mismo trabajo y ya que tenga la otra mitad de la fresa terminada los veis gracias bueno aquí terminamos ya nuestra fresa de rellenarla ahora vamos al segundo paso que es el petatillo espero les guste esta puntada espero les gusta esta puntada y me entiendan lo que yo les estoy hablando continuaremos haciendo las puntadas de aquí en medio ver bueno a costaditas hacemos tres en tres depende como queramos el bordado hace cuenta si queremos hacer tres rayas para abajo y tres rayas hacia él de tres hilos o de seis hilos o de cinco por cinco de dos por dos de tres por tres ahí ustedes van viendo levantan tiendo el agua los camotes a ver cómo sale espero me están entendiendo porque en veces ni yo me entiendo pero pues bueno bueno ahora vamos a hacer las 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 hiladas acostadas las puntadas acostadas le calculamos más o menos los hilos que queremos por ejemplo aquí son de tres en tres o de cuatro en cuatro pero yo lo voy a hacer de tres en tres vamos a pasar por abajo por arriba por abajo de otros tres es por abajo por arriba por abajo por arriba hasta llegar al otro extremo de los hilos que nos vamos a hacer de tres en tres viernes 9.30 de la noche martes y jueves 11 de la mañana miércoles 9 de la noche hora centro bueno, lo que ya hicimos anteriormente lo repetimos a como hayamos agarrado los hilos, puede ser 2, 3, hasta 4 veces si agarramos 4 hebras son 4 veces para arriba y si agarramos 3, 3, depende de cuantas hayamos agarrado así vamos a hacerle hasta llegar al otro extremo bueno lo que sigue es hacerle por ejemplo ya hicimos las 3 hiladas por donde mismo, las 3 puntadas la acerco para que vean espero noten y donde pasamos por abajo vamos a pasar por arriba, donde pasamos por arriba vamos a pasar por abajo así lo vamos a hacer hasta llegar al otro extremo, aquí yo ya llegue al otro extremo, vamos a hacer como ya les comentaba 2 otras repeticiones y así vamos haciendo 1 por arriba 3 por arriba 3 por abajo 3 por arriba y 3 por abajo por el mismo lugar diferenciando desde cuenta por donde pasamos por un lugar no, ya no pasamos en el las 3 hiladas siguientes todo, ahorita voy a hacer toda la fresa y espero me entiendan y ya que está la fresa terminada se las, les digo como vaya a quedar espero les guste como ese es el petatillo y como les digo que me entiendan bueno así queda la fresa ya terminada como ven son cuadritos más pequeños a comparación de la piña y con esto me despido lo negro nada más lo utilizo para la orilla si gustan si no pues así déjenlo gracias por verme y si espero me sigan apoyando